Paramos el mundo por un minuto, el Minuto Rocín. Bueno, mi hijo tiene 11 años y como tantos pibes de 11 años empezaron a ponerse picantes en la respuesta, viste. Pude hablar con otros padres que llevan a sus hijos también a rugby donde va mi hijo y más o menos todos coincidíamos en registrar ese cambio que se dio a los 11, ya no a los 13, en la respuesta de los chicos. Los chicos empiezan de algún modo a medir los límites, te empiezan a probar los límites. Yo tuve una buena charla con mi hijo que no voy a contar acá porque justamente la que tuve con mi hijo que me parece que sirvió un montón para entender el asunto. Otro día lo voy a contar, que es lo que para mí hay que decirle a un pibe de esa edad cuando empiezan a ir con ese mundo alrededor de la cabeza que son ellos mismos y no pueden salir de ellos, que es la adolescencia. Yo lo viví también. Sobre la cuestión puntual que estoy hablando, sobre la cuestión puntual que estoy hablando, quiero decir que también coincidían los padres en observar que le empezamos a dar un poco de vergüenza. No me había pasado a mí, honestamente, yo no lo había sentido con mi hijo. Pero si otros padres, uno que se queja porque le comentó no sé qué cosa en el Facebook, el otro porque lo fue a buscar, ¿viste? Empiezan a tirar un, ¡ay, papá! ¡ay, papá! Que quiere decir, ¡ay, papá! me das vergüenza. A mí no me pasó en ese caso. Alguna vez puede ser que yo no lo pude leer, o alguna vez, o viste, la madre se mide una ropa y el tipo adelante, ¡ah! viste, como si no tuviera derecho. Eso sí, por ahí pudo pasar. Y yo pensaba sobre todo esto, ¿viste? ¿Cómo plantearle, no? Y pensándolo, para encargar a mi hijo, hablé de tres temas, voy a traer uno de esos la semana que viene, que en rigor, todas las relaciones que tenemos con la gente a la que amamos, tienen orgullo y vergüenza. Y así se lo expliqué. Orgullo y vergüenza. ¿A vos no te da vergüenza cuando, no sé, a vos te da vergüenza si tu vieja es o no sé qué cosa? Sí, perfecto. Vos a mí también me da vergüenza eso. ¿Sabés lo que es para mí ir, por ejemplo, a un almuerzo con amigos que tienen hijos súper lectores y vos sos una bestia que lo único que te importa es el deporte? ¿Sabés la vergüenza que me genera? Bueno. ¿Viste cuando hay en el colegio eventos deportivos enormes para padres y para hijos? ¿Viste lo que son los padres de los otros que van con personal trainer? ¿Viste lo que soy yo? A vos te tiene que dar vergüenza. Carmela, a veces hablas fuerte. Estás en un restaurante. Y a mí me da vergüenza. Y yo le doy vergüenza a él cuando quiero hacer deporte y todos nos damos un poco de vergüenza. Pero ¿sabés qué pasa, flaco? Le digo, vos me llenás de orgullo un millón de veces por día también. A mí me da orgullo tenerte como hijo. Me gusta, sos un tipo gracioso, sos divertido, sos buen amigo. Tenés buenas notas. Yo qué sé, hay muchas cosas de vos que me dan orgullo. Y te veo vestido así, como un linchero y te quiero cagar a trompadas. Me da vergüenza ir a algunos lugares con vos. Traigo esta conversación, otra vez, no porque quiera contar de que hablo con mi hijo, sino porque efectivamente entendí que en las relaciones amorosas y afectivas más cercanas, todo el tiempo tenemos a veces un poco de vergüenza y un poco de orgullo. Generalmente más orgullo que vergüenza. Y que muchos de los quilombos que tenemos cuando nos peleamos con nuestros novios, maridos, madres, no importa, es porque nos enojamos de aquello que nos da vergüenza. No hagas eso, no ves que van a decir tal cosa, no digas aquello otro, no opinas esto con amigos, no hables... Nos enojamos por aquello del otro que nos da vergüenza. Y yo vengo a contar acá que nosotros también le damos vergüenza a ellos. Pero seguramente, como esta persona a la que amás, o como ese padre que tenés, no quiero entrar en el tema padre. Yo estoy muy orgulloso de mi papá, soy un tipo muy honesto, muy inteligente, un gran bioquímico. Uno de los mejores bioquímicos de Rosario. Pero, cuando se pone a hablar, ponerle de sexo, dice barbaridades adelante de mi mujer, de mi suegra. ¿Eh? ¿Yo anoche? ¡No, papá! Toda la gente a la que amamos, toda la gente a la que amamos, en algún momento nos da vergüenza. Y durante muchísimos otros momentos nos llena de orgullo. Lo que yo vengo a decir acá es que no hay que enojarse por aquello que nos avergüenza del otro. Vale comentar, che, mi amor, habla más abajo, me escuché al lado. Che, papá, no sé si mi suegra quiere saber si haces el clavato un viagra. Vale comentarlo, pero lo que no tenemos que hacer más es enojarnos por aquello del otro que nos da vergüenza. Porque la verdad, aquello que mantiene firme las relaciones es la otra parte, la que nos llena de orgullo. Tener un padre honesto, una mujer que es una campeona y que te parece que está buena, un hijo que es buen amigo y que mete chistes mejores que el padre. Son tantos los motivos de la gente que queremos que nos da orgullo que hay que dejar de enojarse por aquello que nos da vergüenza. Si tenés 11 o si tenés 41. Son tantos los motivos de la gente que nos da vergüenza.